Esto es Oléculo. Permítame muchachos, que no quiero hacer esperar más a Antonio García Páez, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, quien ya se encuentra enlazado con nosotros y a quien saludo. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Franco te habla. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Franco? Estoy muy gusto conversar con usted, he estado con su tiempo, que no está nuestro buen recordado amigo Daniel, no me interesa mucho, pero igual me salió muy especial también a Ramón, a nuestro primer equipo de campeonato de socios en la U. Yo no quería quitar el arco, así que tenía que ponerse, no tenía que ver el recordador de todo el tiempo. No, muchísimas gracias a ti por recordarnos también a Dani, a quien siempre tenemos presente, sobre todo en momentos como este, de cambio, de renovación. En primer lugar, preguntarte cómo ha estado todo, y en segundo, sobre esta aprobación que ha dado el Minsa y el IPD para el inicio de los entrenamientos de las selecciones. Bueno, aquí como todo, siempre vamos complicaciones, pero la verdad es que no hay que quedarse, cuando vemos tanta gente que sufre con estas cosas, son privilegiados realmente y hay que tratar de apoyar más bien, para que mayor cantidad de gente posible pueda llevar a la normalidad cuanto antes. Y bueno, el público también es un elemento importante para conseguir mejorar el ritmo de la gente y por eso ayuda a este apuro de todos, de sus posiciones, para que las cosas salgan lo antes posible. Respecto al tema, en lo que conocí, el día de hoy el presidente me llamó temprano, a que estaba bien la selección de las selecciones, que en la última reunión que tuvimos con Juan Técnico, comentamos, comenté específicamente que tal vez si lo hace más rápido, más fácil de aplicar, después de la selección, el tema logístico, que teníamos todas las condiciones para hacerlo, para que si eventualmente el Portugalgarica quiere hacer algunos trabajos antes de que los clubes estén listos, pueda hacernos, porque son 20 clubes los cuales es muy probable que algunos tengan algunas dificultades y eso podría ir al azar. El profesor obviamente quiere, está presionando por toda razón para que el torneo vuelva cuanto antes, pero consideramos interesante que la selección salga ya, como para que si el futuro lo tenga bien, pueda empezar a trabajar con unos jugadores. La energía de hoy ha evaluado el tema, ya considerado algo que, como no hay que pasar a tanto tiempo, que le parece más prudente que los mismos clubes empiecen a poner en forma a sus jugadores, a cual a sus propios equipos y uno de esos ya pasan a la selección. Pero de ahí a que el presidente lo haya hecho para dilatarlo de la Liga 1, no es exacto, es justo decirlo, que consta que todas las áreas de la federación han estado luchando contra la seguridad de esto, en el tema del fútbol. Ayer no estaba en la cuarta etapa y se logró pasar hasta la segunda. Así que creo que es importante tener claro lo que es lo que está pasando. Interesante, porque mucho se decía sobre esto último. Sí, Antonio, ¿cómo estás, Diego? Importante la aclaración porque nos da una buena señal el que tú salgas a manifestarte. Veníamos pidiendo que desde la federación se pronuncien y que lo hagas tú me parece valioso. Porque además había una sensación de que no estaban en la misma página el área administrativa y el área deportiva. ¿Con esto nos confirmas de que hoy en día hay una buena vibra y hay un mismo camino y están alineados tanto el área administrativa como el área deportiva de la federación? Sí, yo justamente tenía, yo soy muy poco en medio de la pasaje, se puede decir. Entonces, yo creo que es increíble importante hablar al respecto, ¿no? Porque es fácil hablar y no con el tema de cada uno. Yo me pongo en la sección de la deca y después que tenga ser todavía computados y poder trabajar en el campo, es algo absolutamente pensante y absolutamente comprensible. Me pongo los apuntos de los directivos, de los presidentes, de los regales y la responsabilidad es muy grande. O sea, cualquier cosa que va a suceder, una de las personas que yo no quita, hay una responsabilidad. Y tenemos que tomar las cosas, como decía el apoyo, este es el despacho que se ha apurado. O sea, hay que hacer las cosas bien a la medida que sea posible, pero sin que el apuro genere al final más retraso. Entonces, yo creo que es un trabajo responsable. Y justamente, pues mirando que más rápido salían a la televisión, se sugirió sacar primero esto. Y el protocolo para el plan es que es el mismo, es el mismo formato. Así que yo creo que mañana pasamos para los clubes y ojalá que la mayoría de ellos puedan ya empezar a trabajar y el profesor tenga la posibilidad también de observarlos y ya empezar a programar unos trabajos en la conviveta. Pero la cosa es parte incoordinada, la valencia del profesor Aretha demostrada adrientamente es comprensible, buena, es muy lo que nos presione a todos, pero al mismo tiempo hay que estar responsable. Yo creo que se están haciendo los mayores esfuerzos y creo que no es justo en este momento atacar a nadie, ni a comodos técnicos, ni a nadie en la federación, por lo menos en este caso específico, doy fe de los esfuerzos que están haciendo en todas las áreas. Pedro, después voy con Ramón y Michael. Sí, claro. Hola Antonio, un abrazo, gusto escucharte, de verdad. Solía verte en los viajes arreglando todo lo vinculado a la logística de Perú, pero bueno, eso pasará todavía en un tiempo más. ¿Gareca va a viajar a Argentina? Es una posibilidad. Realmente esta posibilidad siempre ha estado latente. Es la que ha tenido que estar lo más posible aquí con la esperanza de que la operación fuera ya empezó el cuanto antes. Igual le tiene deseo, ya en el sur, conmigo, de ir a pasar un tiempo a Buenos Aires. Y voy a posicionar algo y esta reserva sañó ha sido efectivamente en varias oportunidades. En este caso aún no sabemos si la va a tomar o no. Lo va a decidir en el fin de esos días, pero la reserva está hecha y bueno, ha salido esta noticia, pero no es algo que sea necesariamente la fecha que está en 5 de mes. Posiblemente el 12 o en varias fechas posible que no están saliendo a unos vuelos que no son humanitarios, como usted dice ahí, son vuelos de repatriación, se puede decir. Bueno, vamos a ver. Ojalá que él pueda irse por tranquilidad de algunos días y pueda estar cuando antes de aquí, antes de que los clubes que quisieran trabajar de acuerdo a los hoteles. Por supuesto. Ramón. Buenas noches una vez más. Ahora termino contigo, Nico. Yo quería hacerte dos preguntas, Antonio. ¿Cómo te va? Primeramente un fuerte abrazo para ti. Una, si se va a Gareca al día asado en ese vuelo humanitario a Argentina o se va a quedar acá en el club para ver el inicio del campeonato que aparentemente no sabemos cómo ganar el campeonato. Se va arrancando zona, una zona, porque los jugadores todavía no empiezan a entrenar la mayoría de la Liga 1. No, escuché muy bien, pues no pude copiar bien la pregunta. ¿Podrías repetir la pregunta, Ramón? No, lo que le quería decir a Antonio, que obviamente desearle la buena noche a él, decirle que el día sábado hay un vuelo humanitario a Argentina. Si es que se va a ir el profesor Gareca o se va a quedar acá en Perú para ver el inicio de la Liga 1. Si ya no se va al día asado, se va a tener que quedar acá en Lima para el inicio de la Liga 1. Eso es lo que estaba pensando Antonio García Páez, porque al escuchar lo que hay, la afinidad entre la selección y el campeonato nacional, la Liga 1, parece que Antonio García debe saber bastante de esas cosas. He escuchado un poco el de cortado, pero, a ver, si no lo contigo bien, me corrigen o me vuelven a preguntar. El vuelo que está escrito en ese momento es un vuelo, no lo he llamado humanitario, es un vuelo... De repatriación. Es un vuelo distinto. También hay otro vuelo, me parece que el día 12, es un avión más grande, que también es un vuelo... Por parte antes puede decir el pecado, ¿no? Por la fecha que se quise... Y la intención del profesor García es si éste puede viajar en función a... al estimado que tenga del inicio de Carabajo de la Liga 1, estar aquí de esta manera de vuelta antes de que empiece el torneo. De esta manera. Además, creo que... Lo más probable es que el fin de septiembre, o principio de octubre, ya se fue la... al inicio de Torio. No sería entonces en este sábado. Michael. Sí. Hola, Antonio. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, no, te quería... Te quería... Primero, valorar que puedas dar un mensaje de consenso, ¿no? Entre... En un momento donde se hablaba de tensión y de desunión. Me alegra que haya cierto consenso. Pero te quería preguntar algo que espero nos deje tranquilidad aquí al futuro y es... Podemos estar tranquilos de que la fecha del reinicio del torneo tendrá que ver únicamente con tener como prioridad la logística y la salud. Es decir, que se va a hacer todo lo posible para que vuelva cuanto antes siendo prudentes, siendo cuidadosos, pero no avalando la desorganización de algunos clubes y la informalidad de algunos clubes a quienes de repente no les conviene que empiece tan rápido el torneo. A ver, yo te quiero no preocupar en cuanto a la oportunidad de los clubes. Yo sé que la federación va a estar orientada y asesorada a los clubes que tienen más problemas, que hay algunas que obviamente tienen más organización y podrán avanzar mejor. Pero la intención ahora es justamente un mismo aso para los clubes. Aquí está todo el problema de por medio, hay formas internacionales, incluidas en la historia. Así que lo que tiene el profesor es la selección posiblemente para seleccionar, no es para formar a los jugadores de cero. Entonces, pero para poder seleccionar tiene que estar compitiendo y ver cómo está viviendo cada uno. Entonces, por eso es el pudo. En algún momento sí, la última reunión calculando lo que está diciendo que pueden haber clubes con más dificultades que retrasen el tema. dijimos, bueno, apuremos de una vez el protocolo de la selección para que eventualmente si el profesor quiere ir a trabajar con algún grupo de referentes que tenga él listo pueda hacer ya algunos trabajos en Lidena, pero ahora lo ha estado evaluando y consiguiera que debido al tiempo que ya ha transcurrido sin que entrenen en campo, que cada club haga los trabajos de acuerdo a sus propios a su propia metodología y lo pongan en forma para que luego estén imponibles para trabajar en la selección. Pero no es que el presidente haya conseguido ese permiso, ese propietario de la selección para postergar a Adriele lo que diría uno, o sea, seguir disparando a los pies, sino ser prácticos y ser objetivos y dijimos que bueno, dejamos que el protocolo más rápido de implementar que esto de la selección y para qué no pasó de que se pongan de los clubes que va a ser el mismo porque no se trata tanto de sacar el protocolo, sino de poderlo aplicar. Porque el protocolo podría haber estado hace una semana y si no tienen la logística para poder aplicar lo que hacen. Entonces, ya me imagino que la gente de la Liga 1 ha estado en coordinación con los clubes que tienen más dificultades para ver la forma de apoyarlos porque aquí no se trata de que compitan durante la preparación no están compitiendo los clubes, hay que estar unidos para que pueda ser viable un buen campeonato. A ningún club, yo no creo que allá a San Martín o a un club de los clubes más organizados les interese jugar con equipos diezmados porque se van a engañar y van a conseguir resultados de repente que no son acordes a la realidad. La idea es que el campeonato sea competitivo y salga adelante de la forma responsable siempre primando el tema de la salud. Si no hay una seguridad absoluta de que la salud y la vida y la gente esté garantizada habrá que aguantar que el propio moleste pero eso es lo principal. Yo creo que se está trabajando bien se está trabajando a la mejor velocidad posible pero dentro de la responsabilidad y ojalá que se pueda conseguir lo que quiere el profesor porque queremos reunir a la reunión de nuevo. Antonio ¿sabes si finalmente se va a concretar la reunión con los clubs? Porque hay mucho descontento en varios equipos por la falta de comunicación o sea más de un equipo entendía que la semana pasada se podría haber adelantado reuniones para hablar de formatos para hablar de fechas tentativas para hablar de posibilidades hay un par de clubs del norte que han presentado algunas opciones de torneo aparentemente desde el área administrativa querían esperar que saliera el protocolo bueno el protocolo tú mismo nos lo has confirmado que ya está aprobado debe publicarse el día de mañana ¿sabes si esta reunión se va a dar mañana se va a dar pasado se va a esperar una semana más ¿cuándo se van a juntar con los clubs para empezar a definir por lo menos plazos tentativos y empezar a avanzar con cosas que son importantes incluso para el día del primer entrenamiento porque tú una cosa es entrenar sabiendo que juegas en 60 días en Lima y otra cosa es jugar empezar a entrenar sabiendo que juegas en 45 en la altura no es lo mismo claro porque me estás pidiendo respuestas que no me corresponden porque no trabajo yo daría a uno te puedo hablar un poco más de contexto general para poder planificar algo tenemos que tener información sin información lanzar fechas al azar es decir responsable porque es lo más fuerte que no se puede cumplir y luego la idea de informabilidad se necesita un poco más entonces una vez que el protocolo se ha aprobado porque qué pasaba se hacía algunas observaciones todas sus objeciones entonces una vez que ya se ha aprobado va a ser más fácil saber a qué nivel de cumplimiento está cada uno de los clubes igual hay cosas básicas que todos la conocen los protocolos se conocen incluso hay clubes que ya han presentado incluso algunos protocolos y que lo que va a tener son ajustes en función a detalle el protocolo que va a ser aprobado presentado por la Federación que está prácticamente en las tres etapas una etapa de 7 días me parece con el 30% del platel con trabajos individuales una segunda etapa con trabajos con el 50% y una segunda etapa con el platel completo pero todo eso y todo lo que implica en cuanto a logística y en cuanto a las posibilidades reales si vengo a hablar imagino en esos días ya con la tranquilidad que el protocolo está aprobado y se puede calcular cuando se puede empezar ya a esperar y sobre esa base empezar el torneo cuanto antes yo espero ya que estoy especulando no estoy comprometiendo no quiero que sea titular que en julio ya no se puede empezar el torneo en algún momento de julio a mediados o a fines o a más tardar pero ya sobre base concreta del mercado no se exactamente de qué cumplir porque así el poder fecha que después ya no es imposible que ese plazo cumplir con esto sería más responsable yo creo que estamos bien esto es justo una competencia yo lo pienso como selección tanto la vez que están haciendo los demás nueve seleccionados y estamos más o menos encaminados a pensar que el periodo está más complicado que otros países estamos más o menos encaminados en la misma onda Ecuador sé que por ejemplo se apuró y tiene cinco contagiados en un equipo entonces hay que manejarlo con la mayor prudencia pero al mismo tiempo rapidez y ya las herramientas que el presidente necesita para trabajar con nosotros Muy bien no sé si alguno tiene alguna otra pregunta No, todo bien Michael creo que ha quedado bastante claro muchísimas gracias Antonio por haber participado de esta conversación y por habernos aclarado estas dudas que teníamos que sin duda han borrado esta nebulosa que existía muchísimas gracias Antonio no, gracias gracias a ustedes por la oportunidad y esto es lo que que no se pone difícil realmente cuando estoy de Miami para que la gente también se haya querido te vamos a empezar a llamar seguido porque conseguir que hable alguien de la federación está difícil dale, dale gracias 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 por todo